Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 Que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pedir, pedir y se os dará Buscad, buscad ya la luz Buscad, buscad ya la luz Buscad, buscad ya la luz Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Hola queridos amigos, qué bendición Llegamos al tercer día de los 10 días de oración Qué privilegio que podamos sacar tiempo para crecer en el Señor Para dejar que a través de su espíritu podamos ser instruidos, reavivados, abrazados a través de su santa palabra Si apenas te estás integrando a estos 10 días de oración, bienvenido Gracias por estar aquí Gracias por sacar un tiempo para orar y para meditar en su palabra Si no has visto, no has escuchado los temas anteriores te invito a hacerlo porque hay un mensaje de Dios especial para tu vida Y si ya has estado con nosotros durante todos estos dos días que ya tenemos estudiando Qué bueno que estés acá Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios Y hoy vamos a hablar acerca de un tema importante y también necesario Porque creo que a estas alturas de la vida a nadie le gusta esperar O acaso a ti te gusta esperar Yo creo que no existe una persona, bueno puede que haya uno por allí Pero en su mayoría a ninguno nos gusta esperar, nos desesperamos cuando nos toca esperar Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la bendición de esperar ¿Será que hay bendición en esperar? Bueno miren, yo actualmente vivo en los Estados Unidos, se lo he venido comentando Y Estados Unidos es reconocido mundialmente Por ser un país de alto consumo por los créditos Por una buena economía Por vidas ajetreadas Pero también por algo más Y es por la comida rápida Podríamos decir que en cada esquina de los Estados Unidos Hay una cadena de comida rápida Y casi todos los restaurantes tienen drive-thru Que es poder pedir la comida por la ventanilla Y todos estos sistemas han sido creados en países como estos Para minimizar los tiempos de espera Porque nadie quiere esperar Todos queremos ser atendidos de la forma más rápida posible Todos estamos ocupados corriendo de un lugar para el otro Así que no podemos perder tiempo esperando Estamos viviendo en una época de movimiento constante Y de tanta contaminación por todos lados Incluso acústica Por todas las partes donde vamos Que se nos ha hecho olvidar ¿Cómo podemos esperar? Pacientemente Y esta impaciencia también Se puede filtrar en nuestro caminar espiritual Y causar efectos devastadores Todos los impulsos visuales Todo este ataque informativo Las distracciones que hemos venido conversando De esta era tan hiperconectada Hacen que sea más difícil aún Que podamos reducir la velocidad Y que podamos permanecer quietos Sin embargo en medio de todo este caos de vida Dios nos llama a que tengamos un espacio sagrado De quietud y espera Imagina por un momento un jardín tranquilo Donde la brisa es fresca Y susurra palabras de paz Y cada hoja de ese jardín Se mueve en armonía con el Creador Este jardín es tu corazón Un lugar donde Dios desea encontrarte La conexión con Él no exige que haya mucho ruido Sino un silencio sagrado Donde podemos escuchar su voz En la suave brisa Que acaricia nuestras almas La espera en Dios Es como sembrar semillas en este jardín En cada momento de quietud y de calma Es como si depositáramos Nuestras preocupaciones y anhelos En el suelo fértil de su gracia Aunque no veamos inmediatamente el crecimiento Confiamos que Él está obrando Debajo de la superficie Nutriendo todas nuestras esperancias y sueños Es en este espacio de espera Que descubrimos que la conexión con Dios Va más allá de lo que verdaderamente Podamos decir en nuestras palabras y súplicas Las veces que oramos Es un vínculo que se fortalece Cuando dejamos de afanarnos Cuando dejamos de correr Y permitimos que su amor fluya En nuestro corazón En todo nuestro ser Esperar en Dios No es tiempo perdido Sino que es una inversión En la relación más importante Que jamás vamos a experimentar Aprender a esperar en el silencio Y en la quietud Y centrar todos nuestros pensamientos En asuntos divinos Mientras hablamos con Dios Puede parecer para muchos Una práctica extraña Para mucha gente en el día de hoy Pero es una virtud bíblica Que necesita ser reavivada Hoy más que nunca Ir más despacio Sentarse quieto Respirar Recordarnos el tierno cuidado de Dios Esperar pacientemente Y no ponernos nerviosos Si Dios no nos responde Inmediatamente a nuestras oraciones Es un arte Que tenemos que volver a aprender A lo largo de toda la escritura Encontramos al pueblo de Dios Teniendo una actitud de espera Los escritores bíblicos Expresan a menudo Su espera con la siguiente expresión ¿Hasta cuándo Señor? Queridos amigos No hay esperanza sin espera No hay resistencia sin espera No hay paciencia sin espera No hay anhelo sin espera No hay vida sin espera No hay historia humana sin espera Es por eso que los padres Deben esperar nueve meses Para poder conocer el rostro del amor La espera Forma parte de la mismísima existencia humana Pero esperar no significa Sentarse pasivamente Sin hacer absolutamente nada Y esperar que Una situación desagradable Desaparezca de alguna manera O como por arte de magia Así no más No Desde una perspectiva bíblica El objetivo principal de la espera Es sacar a la luz Quién soy Y en quién me estoy convirtiendo Mientras espero La experiencia de la espera Nos enfrenta a una importante decisión espiritual En mi impaciencia Y en mi duda ¿Será que cuestiono la bondad Y la omnipotencia de Dios? ¿O reconozco que en la espera Me encuentro a tú Una oportunidad única Que me ayudará a convertirme En la persona que Dios desea que sea? A través de la experiencia de la espera Tienes la oportunidad De convertirte en la persona Que nunca habrías sido De otro modo Y si aprendemos a ver la espera Desde este punto de vista La espera entonces se convierte En el medio Que Dios usa Para transformarnos Y para cambiarnos Según su voluntad Así La espera entonces es realmente Una expresión de la bondad Y la gracia de Dios por nosotros Nos ayuda a parecernos más a Dios incluso Que espera con gran paciencia Porque no quiere que nadie se pierda Sino que todos nos podamos salvar Hasta en eso podemos ver La paciencia de nuestro Dios La espera en Dios Es un ejercicio de fe Una confianza activa En medio de tanta incertidumbre Es en esos momentos de quietud Donde nuestras almas Van a encontrar renovación y fortaleza Dios no solamente nos pide Que estemos quietos Sino que nos promete Ser nuestro refugio Y nuestra fortaleza Al esperar en Dios Vamos a encontrar una paz Que trasciende todas las circunstancias Sabiendo que su tiempo Es siempre perfecto Y que en su silencio Hay una promesa de esperanza Que nunca nos fallará Jesús mismo enseñó La virtud de la espera Antes de iniciar su ministerio público Jesús pasó Cuarenta días en donde En el desierto Esperando en Dios Resistiendo las tentaciones Y preparándose Para el llamado Que le esperaba En esa espera En esos días Jesús fortaleció Su conexión Con el Padre Celestial La bendición De esperar en Dios Se manifiesta Cuando entonces Nosotros confiamos En su cronograma divino Y no en la urgencia humana Y no en nuestros planes Es en la espera Donde descubrimos Que las respuestas de Dios Son siempre perfectas Aunque No siempre van a llegar En el momento Que nosotros imaginamos La espera en Dios También nos enseña Paciencia Una virtud Que a menudo Es pasada por alto En un mundo Que valora demasiado La rapidez En la espera Aprendemos a perseverar Con gozo Sabiendo que Dios Está obrando Incluso Cuando no vemos Los resultados De inmediato Ellen White Escribió lo siguiente Nuestra necesidad Más grande Es la quietud De corazón Y confianza En Dios Muchos agitan Sus mentes Con ansiedad Preocupación Y deseos inquietos No están dispuestos A esperar Y poner su confianza Completamente En Dios Las palabras Las palabras de Cristo Son Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios A menos que aprendamos Esta lección Nunca seremos felices Nunca disfrutaremos De la paz Del Espíritu Increíble lo que dice ¿No? A menos que aprendamos Esta lección Nunca seremos felices Nunca disfrutaremos De la paz Del Espíritu Uno de los versículos Que me vino a la mente Es el versículo De Isaías Que dice Los que esperan En Jehová Tendrán ¿Qué? Tendrán nuevas fuerzas Hay cosas Que tú haces O que has intentado Hacer Que te quitan La fuerza Hay cosas Que has encarado Creyendo Que vas a poder Salir adelante Y sin embargo Has agotado Todas tus fuerzas Y no has podido Salir adelante O las cosas No resultaron Como esperabas Espera Espera Pacientemente A su voz Y mientras esperas No desesperes No te desanimes Y si ya estás Desanimado Anímate En Dios Y no tengas miedo ¿Sabes? Un joven En cierta ocasión Relataba Que había aprendido Una gran lección De un perro Que tenía Él decía Que su padre Ponía un pedazo De carne Al frente Del perro Y le decía No Y el perro Sabía Que no debía Tocarlo Lo curioso De toda esta Pequeña historia Era que El perro Nunca miraba La carne Que estaba Al frente O cerca De él Sino que Mantenía La mirada Fija En la cara De su dueño Esperando Por su autorización Parecía como Que el perro Sentía Que si miraba El pedazo De carne La tentación La tentación De desobedecer O de apresurarse Sería demasiado Grande Y aquí hay una gran lección Para todos nosotros Para poder esperar Exitosamente En Dios Debemos siempre Mantener la mirada Enfocada En su rostro Cuando se aprende A esperar Se sabe descansar Piensa por un momento En las horas Que pasamos Esperando Cada día Cada semana Cada mes A veces esperamos Por cosas pequeñas Que el semáforo Se ponga en verde Para poder avanzar Que salga El siguiente episodio De la serie Que nos gusta Que hierva el agua Para hacer una pasta O que la fila Del aeropuerto Cuando vamos a hacer Un viaje Avance más rápidamente A veces la espera También es insoportable Y desconcertante Como cuando esperas Que Dios sane A alguien Que tú amas Y supongo Que tú también Estás esperando algo Así como yo Quizás estás esperando La cura Para un cáncer Para una enfermedad Que se revise Esa solicitud De empleo Que enviaste Que se termine Ese silencio Incómodo Y que finalmente Puedas escuchar Las palabras Que has estado esperando Te perdono O perdón Recuerdo cuando Estábamos con mi esposo Esperando la respuesta Para De nuestra visa Para poder venir A vivir aquí A los Estados Unidos Y la verdad Es que pasé Días llenas de ansiedad Y tuve que tomar Una decisión Tuve que decir O entrego esto Al Señor O esta espera Me fortalece O voy a quedar Completamente loca De tanta ansiedad Es que siempre Tendremos dos opciones Ante la incertidumbre De la espera ¿Con qué actitud Entonces deseas Hacerle frente hoy? Voy a compartir contigo Algunas ideas O prácticas Que puedes hacer Para que el tiempo De espera Valga la pena La número uno Puedes practicar La gratitud Diaria Es bueno Que puedas Mantener un diario De gratitud Donde puedas Anotar Todas las bendiciones Que experimentas Todos los días Porque eso te va A ayudar A enfocarte En lo positivo Y a reconocer La mano de Dios En tu vida Número dos Puedes compartir Tus preocupaciones Con Dios Contarle Que estás ansioso Que estás Preocupado Que estás cargado Háblale a Dios Sobre ellas Comparte tus cargas Con Él Y en la oración Él te va a ayudar A que sueltes El control Y que confíes En su sabiduría Tercero Puedes participar De retiros espirituales Programa un retiro espiritual Para que puedas Alejarte Del ruido cotidiano Y pasar tiempo A solas Con Dios Estos periodos De retiro Pueden ofrecerte Un espacio Valioso Para esa espera Que estás teniendo Con Dios El cuarto Puedes tener Momentos De silencio Y de reflexión Encuentra Momentos A lo largo Del día Para estar En silencio Y reflexionar Esto puede ser Durante un paseo Puedes salir a caminar En la naturaleza Incluso hasta En tu lugar De trabajo Pero usa Esos pequeños Momentos Que tienes Para que puedas Conectarte Con Dios Y eso sí Nunca pienses Que tu tiempo De espera No tiene un propósito Porque Dios Desea utilizar Este momento Para trabajar En tu vida Puede ser Que Dios Quiere trabajar En tu carácter Sanar tu corazón Fortalecer tu fe O crear De tu desierto De espera Un testimonio Inspirador Esto puede sonar Un poco exagerado O hasta innecesario Para algunos Pero Esperar en Dios Siempre va a ser La respuesta Correcta Aunque en el momento Lo veamos Como la peor opción Cuando rendimos Nuestra vida Ante el Padre Estamos confiando Y creyendo Que Él va a cuidar De nosotros Aunque en estos momentos Tus ojos Estén viendo Lo contrario Recuerda que Dios Siempre va a desear Lo mejor para ti Solo debemos esperar Confiar Y ser pacientes Queridos amigos Hoy en medio De tus preocupaciones Toma un momento Para entrar En el jardín De tu corazón Y deja que Esa brisa Fresca De la espera Te conecte Con Dios Y en ese espacio Vas a descubrir Que la espera No es solo Un acto De confianza Sino también Un precioso Encuentro Con aquel Que te conoce Más profundamente De lo que tú mismo Te conoces En la espera Encontrarás a Dios Y experimentarás La plenitud De su amor ¿Qué te parece Si oramos juntos? Oremos para que Dios Nos enseñe a esperar Y para que no Vuelva A enseñarnos A esperar Porque hemos perdido Esa paciencia De la espera Porque hemos sucumbido A la ansiedad A la desesperación Y te entiendo Totalmente Yo también He estado allí Ante los cambios Ante Esa incertidumbre De lo que vendrá Debemos aprender Nuevamente A esperar En el Señor Y yo sé Que tú estás Esperando un milagro Porque todos En nuestros corazones Estamos esperando Un milagro Sea el del índole Que sea Todos estamos Esperando Por el Señor Así que allí Donde estás Te invito A que podamos Orar Para que podamos Rendir Esa ansiedad Para que podamos Rendir Esas preocupaciones Para que podamos Rendir Ese agotamiento Mental Incluso Que nos genera El estar Esperando Cuando esperamos En Él Podemos descansar Podemos estar Tranquilos De que Él Está al frente Y de que Él Tiene un plan ¿Te parece Si oramos? Oremos Señor y Dios Padre de los cielos Te pedimos perdón Por las veces Que hemos caído En la desesperación Por las veces Señor Que no tenemos La capacidad De ver Lo que tú Estás haciendo Y hemos caído En el afán En el estrés En la ansiedad Por eso te pedimos Que nos ayudes Para que de tu mano Podamos caminar Tranquilos Seguros Confiados Sabiendo que Estás al frente Y estás creando Un camino precioso Para nosotros Y que todas Nuestras peticiones Y las razones Por las que hoy Oramos Tú las estás Escuchando Y en tu tiempo oportuno Tú las responderás Porque eres un Padre Muy bueno Señor bendícenos Y bendice A cada persona Que está escuchando Esta oración Para que puedan sentir El abrazo Que todo restaura De tu parte Porque todas estas cosas Las pedimos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Querido amigo Que en el día de hoy Tú puedas aprender Y a descubrir Y a experimentar La bendición Que hay en esperar En el Señor Confía en Él Renueva las fuerzas En Él Y que Dios te bendiga Te envío un gran abrazo Y nos vemos mañana Abramos siempre Nuestros corazones Y mentes a Dios Invitando a su Espíritu Santo A entrar A nuestras vidas Dios te bendiga Y acompaña Prioridades de la fe Virtudes cristianas En tiempos turbulentos Vivamos juntos Los 10 días de oración En Unión Radio Iniciativa mundial De la Iglesia Adventista Del séptimo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!